Una vez que haya configurado el gráfico de BOMAP de la manera que desee y haya organizado los símbolos en el orden que prefiera, has alejado, has agregado el espaciado correcto para tu síbrado, añadido los indicadores adecuados, han editado el mapa de calor a su gusto, y los puntos de volumen también, espaciaron las columnas y configuraron exactamente lo que le gusta para cada uno de sus tráficos, entonces se recomienda subir a archivo, y guarde su espacio de trabajo como, y darle un nombre, y guarde su espacio de trabajo. Ahora, cada vez que en BOMAP Startup, marque la casilla para cargar el espacio de trabajo anterior y aparecerá este espacio de trabajo guardado. Si realiza algún cambio en el diseño del mapa de libros o de los gráficos, vuelva a valla a archivo y guarde el espacio de trabajo. También puede crear un nuevo espacio de trabajo aquí, o abra un área de trabajo anterior que haya guardado antes. Four. 5. Gracias por ver el video.